En pleno siglo XXI, un galeón español vuelve a atracar en Puerto Rico. Su capital, San Juan, ha acogido a esta réplica que está realizando una gira por Iberoamérica como embajadora de la Constitución de Cádiz. Durante diez días, los puertorriqueños pueden visitar el barco cuya escala aquí era, según su capitán, Manuel Murube, cita obligada en la ruta porque durante siglos fue constante el trasiego de buques entre la América Española y la Península Ibérica. El objetivo del viaje es acercar al público la Constitución Española de 1812. Sepa un poco que fueron parte de la Constitución de 1812, que intervinieron, que hubo personas de aquí que intervinieron en esa Constitución y que parte de esa Constitución tuvo algo que ver con constituciones posteriores en esos países. Con una tripulación de casi 30 personas, este navío de madera y 55 metros de eslora inició su viaje a principios de febrero. Desde Puerto Rico viajará a la colombiana Cartagena de Indias, después a México y por último a Miami.